¿Cuál fue el resultado de tu carrera? Que colaboraba, llegar a lo que hemos llegado. Gracias, bueno, gracias al trabajo de toda la gente que ha pasado por el club, ¿no es cierto? Uno más, otro menos, otro bien, otro mal, otro regular. Pero de todas maneras, ese cúmulo de aptitudes y de dedicarse al club, ¿no es cierto? Ese cúmulo hizo que esto pudiera llegar a lo que es. Y si siguen trabajando a los muchachos, como ahora, ¿no es cierto? No le aflojan, espero que lleguemos a ser la institución de primera de que nosotros todos hemos soñado, ¿no es cierto? Esto es el de soñar de que íbamos a tener, tener esta pileta, tener esta, nunca lo soñábamos nosotros cuando vivíamos ahí, en la que estábamos, en la calle Castelli. Nunca lo soñamos. Sentirnos dueños de esto, el sentido de pertenencia, que es lo que importa, ¿sabes? En todas tus cosas en la vida, en tu casa, en todo, tenés el sentido de pertenencia. Decís, es mío, esto lo voy a cuidar, es mío, no lo voy a hacer nada para que esto no camine. Como tenés el sentido de pertenencia de lo tuyo, toda la gente, socios, simpatizantes, deben tener el sentido de pertenencia. Saber que esto es de ellos, esto no es de nadie, esto es de todos nosotros. Es de ellos, de toda esa gente que va a la cancha, que hincha, que grita, que pelea, que cuida el auto, toda esa gente, esto es de ellos. Y va a ser de los hijos de ellos. Si nosotros, los grandes, que vamos a pasar, que estamos pasando, que ya hemos pasado, le dejamos algo bien, ellos ya están concientizados de que deben seguir haciendo las cosas bien. ¿Entendés? Yo estaba jugando de cruz y talleres ahí en la cancha de Arcae de Castelli, y era mensajero en el correo, un domingo a la tarde. Y tenía que trabajar desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, trabajábamos corrido. Bueno, en ese momento en el correo estaba el telegrafista y el mensajero. Se recibía el telegrama, el mensajero salía y los repartía. Y estaba jugando de cruz y taller, y yo estaba tan desesperado que, dice el telegrafista, que era el jefe mío, me dice, mira, si me prometés que dentro de 20 minutos estás acá, andá a ver 20 minutos el partido. Así que tomé la bicicleta, me fui 20 minutos, lo vi, y alcancé a ver algo del partido y me volví. Era tal el entusiasmo que tenía, que imagínate, si a los 13 años, 14, nos íbamos en los camiones de Don Alareno por delante a todas las canchas de Mendoza. Yo conocía la cancha San Martín Vieja, que estaba dentro de la municipalidad. Fray Ruy Beltrán, Rodolfo el Medio, Mayor Drummond, todos los clubes nos recorríamos. Y así también, cuando ya empezamos a ascender, a ser más cotizados, y así fuimos conociendo todo el país. Porque yo me conocí todo el país viendo de cruz. ¡Gracias!